Acá hablemos un poquito más de las manos. Hablamos de las manos, porque las manos, ¿por qué me interesa que ustedes vean de las manos? Porque las manos están ahí en la mesa. Las manos, ¿cómo las mueve? ¿Cómo hace? ¿Cómo se comunica? Las utiliza. Ustedes ven como yo lo utilizo las manos para comunicarme. Lo utilizo mucho. Me ayudo a hablar con las manos. ¿No? Y quiero que ustedes lo vean, ¿no es cierto? A medida que, ¿no es cierto? Una de las cosas que dice el libro, ¿no es cierto? Que las manos son como una extensión del cerebro. ¿A qué me refiero con esto? A que el libro dice que antes, ¿no es cierto? El ser humano ¿no es cierto? Se defendía de los animales en una mejor forma porque tenía las manos, ¿o no? Porque las manos podían mover y podían reflejar matices y movimientos pequeños que venían con la instrucción del cerebro, ¿o no? Y si eso es lo fantástico de las manos nuestras. Entonces, si mis manos, ustedes ven como mi cerebro está hablando, se está comunicando con ustedes y mis manos le están diciendo, le están dando ideas de lo que, por qué, cómo, esto, lo otro. Entonces, ustedes vieron como el ser humano, una de las grandes ventajas del ser humano que genera ciudades, que generó países, que generó todo el crecimiento, es justamente porque tenemos las manos que enmartillamos, que hicimos esto, que construimos, que construimos, y son una extensión del cerebro, ¿no es cierto? Y nos está ayudando justamente esos pequeños movimientos nos ayudan ¿a qué? a manejar los peligros, ¿no es cierto? A manejar mejor las ventajas, las oportunidades, y ahí está donde yo tengo que estudiarle a la persona. Yo puedo ver pasión en las manos, ustedes o no. Ustedes ven cuando la persona tiene pasión, tiene, está, y también vamos a hablar, ¿no es cierto?, cuando la mano está transpirada, ¿viste? Cuando alguien te da la mano y te dan la mano fuerte, vamos a hablar un poquito de eso, pero yo lo que quiero que ustedes identifiquen y ustedes vean, anoten acá, ¿ustedes creen que está bien decir que las manos son la extensión del cerebro? Escríbanlo acá, ¿sí? Bien, Pablo. Totalmente bien. ¿Ustedes ven cómo las manos es la extensión del cerebro? Eso yo quiero que ustedes observen eso, porque si la persona te está utilizando las manos, yo no quiero que diga ¡Oh, utiliza la mano, tiene mano linda! ¡Ah, la manicura! No, yo quiero que ustedes vean, observen, entiendan el contexto, vean el comportamiento, el cerebro de él está hablando. Entonces, eso yo tengo que descubrir, eso es lo que yo tengo que darme cuenta. Es muy bueno que ustedes vean eso. Como negociadores, yo me doy cuenta que la otra persona está moviéndose, está trabajando, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Ahí es donde yo quiero que ustedes vayan agresivamente y decir, ¡Ajá! Eso es lo que está pasando. Estamos comunicando, nos está comunicando conmigo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el, con, no es cierto, el lenguaje exacto que ven? La lengua está bien, sí, la señora señala. Fundamentalmente, los jugadores de fútbol. ¿Qué pasa con el tema de la mano? Cuando te dan ese apretón de mano, ¿no es cierto? Cuando el apretón es verdadero, ¿no es cierto? Es un contacto físico, ¿no es cierto? Es algo que la persona es real, ¿no es cierto? Tiene importancia, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que tratar de ver de que a veces, a veces es como que hay una, hay un, ¿cómo se dice esto? Hay una, hay tratar de establecer ese dominio que yo quiero que ustedes piensen en eso. Si una persona utiliza la mano para darte ese apretón y todo y trata de dominar, eso entonces, como, vos pensá cómo te hace sentir, te hace sentir cómodo o incómodo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo observás? Pero hay gente que da la mano, ¿no es cierto? Y que vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? No sé, como que te hace sentir incómodo o cómodo. Es para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo observen. Más de una vez, más de una vez vamos a tener esa línea. Me dio la mano fuerte porque me quiere mostrar dominio, me dio la mano fuerte porque tiene una apreciación conmigo, me dio la mano fuerte porque es bruto, me dio la mano fuerte porque, no sé, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que poder leer, poder entender y poder ver qué, observar, entender el contexto, entender el comportamiento, ver qué me hace cómodo, qué me hace incómodo, ¿no es cierto? Y seguir observando. Esos puntos quiero que ustedes lo memoricen, que ustedes lo anoten y ustedes vean porque eso es lo que les va a salvar en cualquier negociación. Si ustedes aprenden eso, están listos y de ahí van a aprender, van a aprender porque por lo general negocias una vez, dos, tres veces, siete veces o cinco veces con la misma gente, nosotros con los mismos clientes, con los mismos proveedores, con lo mismo, con tus señoras, con tu marido, con tus hijos, entonces, con la iglesia, con el cura, con la estación de servicio, con la ferretería, con lo que sea, estamos en continuidad. Por eso tenemos que aprender eso, tenemos que aprender cómo observamos nosotros, cómo entendemos el contexto. Acuérdense del contexto, ¿no? Nada, 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 nada hermano que te está comiendo la horca, acuérdense del concepto. Bueno, vamos a ver el tema de las manos, vamos a ver las manos, cuando las manos están transpiradas, ¿no? Cuando las manos están transpiradas, ¿no es cierto? Miren, mucha gente habla, ¿no es cierto? Se dice que las manos transpiradas es una persona que está nerviosa, que hay varias razones, puede ser que tiene ansiedad social, que tiene problemas, que se yo, hay gente que dice, bueno, que está mintiendo, ¿no es cierto? Que está incómoda, que está mintiendo, que tengo que ver, que probablemente está buscando esconder algo, ¿no es cierto? Tengo que ver. Bueno, hay muchas cosas, pero la verdad es que puede ser que la persona también haya tomado mucho café, ¿no es cierto? Puede ser que la persona no, hay tipos de cuerpo, puede ser que la persona tenga un estrés elevado, emocionalmente elevado, y ese estrés elevado puede ser porque esté mintiendo, bien, puede ser porque cree que no va a lograr el acuerdo, y todo eso, todo eso es muy relativo, imagínense, nadie puede garantizar eso, entonces yo no quiero que ustedes salgan, ningún libro, ningún libro de esto les va a decir, sí, mirá, si tiene agua acá, no, 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 entonces eso es lo que yo quiero desmistificar hoy, quiero que ustedes sean expertos en leer la parte corporal, ¿cómo lo van a hacer? Van a observar, van a entender el contexto, van a reconocer el comportamiento, van a establecer la comodidad y la incomodidad, van a buscar los cambios, van a tratar de observar a otra persona sin ponerlo incómodo, ¿no? Y por último, entre las manos, es la importancia que tiene, ¿no es cierto?, cuando las manos están inactivas, ¿qué está pasando?, ¿qué me está diciendo eso?, cuando las manos están inactivas, hay gente que, ¿no es cierto?, no habla, no se mueve y a lo mejor está prestando atención, entonces a lo mejor está algo, algo mental está pasando, algo significativo, hay un cambio mental, ¿no es cierto?, hay una desviación que puede ser normal o puede ser anormal, pero es valioso comprender a la persona y comprender los pensamientos, ¿por qué? ¿por qué se está dejando las manos tan quietas?, ¿qué es lo que está pensando?, ¿qué es lo que está, qué es lo que está me está diciendo?, y lo que quiero hablar por último, ¿no es cierto?, es sobre la cara, este, la cara es una parte, ¿no es cierto?, que es, que es difícil de leer en el cuerpo, ¿no es cierto?, la cara es la parte más difícil porque hay un montón de, un montón de formas en que podemos trucar, que podemos hablar, que podemos hacer para, ¿no es cierto?, para esto, la parte facial, ¿no es cierto?, entonces tenemos que tener cuidado con eso, con las expresiones, hay, se enmascaran emociones, tenemos que ser, tenemos que tener cuidado con esto, el rostro, ¿no es cierto?, dentro de un comportamiento en el cuerpo, apunta, ¿no es cierto?, hacia, también hacia una, a un estado mental, ¿no es cierto?, en la parte emocional, ¿no es cierto?, por ahí queremos tratar de sobreentender el tema de los ojos, la boca, ¿no es cierto?, los labios, este, la mandíbula, si yo aprieto la mandíbula, si, si yo me, me toco la nariz, si, si, si me rasco, ¿no es cierto?, hay un montón de pequeñas, pequeñas cosas ahí que, bueno, que, que, que son importantes, que las vemos, que nos damos cuenta, que las estudiamos, que quiero que las trabajemos acá, que las discutamos, pero bueno, pero, este, hay gente que habla, ¿no es cierto?, de las, de las emociones negativas, ¿no es cierto?, que hacen que la, que la persona se ponga tensa, ¿no es cierto?, y enseguida, la, la parte tensa se ve en la cara, ¿no es cierto?, es lo que, eso es lo que yo le decía, la, la parte de la mandíbula, ¿no es cierto?, bueno, pero también por otro lado está la parte, la parte, el contrario, ¿no?, cuando la persona, lo, lo, la, la parte de la cara está, los músculos de la cara está más relajada, este, la boca, los labios, este, los ojos, ¿no es cierto?, la inclinación de la cabeza, nos dice o no, la inclinación de la cabeza, de la persona, el comportamiento particular, de ese confort que tiene, ¿no es cierto?, cómo, cómo expone el cuello, cómo expone la parte vulnerable del pecho, ¿no es cierto?, y todos esos elementos, son elementos que vamos a tener en cuenta en la cara. la inclinación de la cabeza, que se viene en la cara, la inclinación de las espaldas,